Muy buenos días, ya es viernes por fin y con visos de algo de lluvia por delante en el fin de semana que falta nos hace. ¿Qué vamos a tener en el programa? La Asociación Avance Positivo ha acogido el testigo de Concordia Antisida. Acaba de recibir un local con el que realizar sus funciones de apoyo a pacientes de VIH y de otras patologías víricas y de transmisión sexual. José Luis Prava es su presidente con el que charlaremos. Esta tarde tenemos flamenco en el ciudad de Marbella de la mano de Marco Flores que nos trae la pieza Rayuela y nos avanzará su contenido. El Palacio de Congresos acogerá la mesa local de seguimiento contra la violencia de género dentro de la programación con motivo del Día Internacional. Nos iremos hasta allí en directo para saber cuáles son las líneas clave y qué más asuntos tendremos. El color tiene un papel fundamental en la concepción de espacios tanto a nivel sensorial como psicológico. Con Chus Fernández repasaremos las aportaciones de las distintas tonalidades. Recomendación gastronómica, nuevo restaurante, COA en Nueva Andalucía, cocina mediterránea enfocada a la brasa. Y como cada viernes cerraremos con la tertulia de actualidad. Esto y más enseguida, antes las noticias. ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a 10 y 38 minutos de la mañana y nos vamos a ir en directo al Palacio de Congresos porque se va a celebrar la mesa contra los malos tratos que llega a su edición número 52. Ahí está nuestra compañera Alicia Aguilar. Hola Alicia, ¿qué tal? Así es, Eva. Muy buenos días. Nos encontramos en el Palacio de Congresos donde Isabel Cintado, la responsable de la Concejalía de Igualdad, nos va a atender antes del comienzo de esta reunión que está a punto de comenzar. Así que muchísimas gracias. Isabel, buenos días. Gracias a vosotros. Y en primer lugar, me gustaría que nos recordases cuál es el objetivo de esta mesa que llega a su 52 edición. Bueno, pues la finalidad, sobre todo de la mesa local de seguimiento de malos tratos, es el de mejorar los cauces y coordinar todas aquellas actuaciones que se realizan por cada ámbito que interviene en la materia, con el fin siempre de mejorar la atención, pero sobre todo la prevención de la violencia contra las mujeres. Isabel nos hablaba de que hay cierta esperanza, porque ha habido un descenso moderado, leve. ¿Con qué datos nos podemos quedar en este balance que vais a realizar a continuación sobre la actividad que realiza la Concejalía de Igualdad? Bueno, pues el número de consultas total atendidas desde la última mesa, que fue en el mes de marzo, es de 2.119, de esas 2.119 atenciones, 198 son nuevas mujeres que han sido atendidas y del total el número de casos sobre violencia de género está en un 26,8%. ¿Por qué decimos hay un descenso leve con respecto a la mesa anterior, que se situaba en un 33,1%? En este periodo, los departamentos que han tenido un mayor volumen de atenciones han sido el Departamento de Información y el Departamento de Formación y Empleo. Isabel, hablabas de la importancia de la sociedad, de implicarse. ¿Qué mensaje te gustaría dar con motivo de esta reunión y también con motivo de la próxima conmemoración de la efeméride del 25N? Bueno, pues afortunadamente, cada vez, todas las campañas de concienciación y sensibilización están dando sus frutos y ese es el mensaje. Tenemos que romper la cadena del silencio y eso es una cuestión que nos compete a todos porque nadie está libre de sufrir una violencia machista y todos tenemos que implicarnos cuando vemos cualquier situación que nos pueda aparecer desde una falta de respeto o, como digo, cualquier otro tipo de violencia ejercida hacia la mujer en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito de amistades, por supuesto, en nuestro ámbito familiar hay que denunciar porque es la mejor herramienta para atender a la persona que esté sufriendo esa violencia para que podamos ofrecerle todos los recursos que están tanto en la delegación como de la mujer como a cualquier otra institución con la que trabajamos estrechamente como en la mesa de seguimiento de malos datos, con el ámbito sanitario, social, educativo, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Ese es nuestro objetivo, que a la mujer que pueda estar sufriendo un tipo de violencia tenga todos los recursos que dispone desde las distintas instituciones. Isabel, ¿cuál es el perfil de esa mujer que es víctima de la violencia de género? ¿Es verdad que está habiendo también un incremento o que se percibe desde la delegación de casos o señales de alarma en población más joven? Bueno, en la población más joven no tenemos nosotros, nuestra cifra de atención está en un 2,6% en menores de 20 años, pero es cierto que sí detectamos que hay unas actitudes que son de violencia hacia las adolescentes y lo que hemos hecho ha sido reforzar las campañas de concienciación en los centros educativos, en los institutos. De hecho, dentro de la programación del 25 de noviembre hay varias actuaciones en ese sentido, porque el problema es que las jóvenes no detectan que pueden estar sufriendo un tipo de violencia, les damos esos signos, si te controlan el teléfono, si te hacen un comentario de cómo te tienes que vestir, controlan tu horario, eso es un signo evidente de una violencia que no pueden tolerar, que deben frenar y que por eso queremos darle todos esos indicadores para que ellas reaccionen, sobre todo para que lo detecten y en el caso de que necesiten ayuda, en el ámbito educativo, tanto en la Delegación de Igualdad y Diversidad y también desde la Delegación de Derechos Sociales, desde el área de intervención familiar. En líneas generales, Isabel, porque no la quiero entretener mucho, la reunión de hecho ya va a comenzar, pero recuérdanos qué vías o recursos de ayuda tiene la mujer en general, tanto en el ayuntamiento como en otras administraciones. ¿A qué puerta pueden llamar o deben intentar llamar? Bueno, en la Delegación de Igualdad, como sabéis, tenemos el Departamento de Información Jurídico, Psicológico y Laboral. Ellas pueden acudir todos los días, de 9 a 2 de la tarde. Luego tenemos los recursos, por supuesto, a nivel de Diputación del Instituto Andaluz de la Mujer. Nosotros, la guía que hemos presentado precisamente, están todos los teléfonos, todas las direcciones, todos los recursos que de forma gratuita a la que pueden acudir cualquier mujer que quiera simplemente una información o que detecte que necesita uno de los servicios, no solo por violencia de género, a la hora de una ayuda económica, como nosotros hemos tramitado 30 ayudas económicas, que necesite la teleasistencia. Hemos tramitado 13, en total tenemos 21 casos en Marbella. Cualquier ayuda económica que puedan necesitar desde la Delegación de Igualdad también se le va a derivar, en este caso, a los servicios sociales. Todo un abanico de recursos, de prestaciones o de atenciones para que ellas no se sientan solas, que también es lo más importante. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Eva, eso es todo de momento. Comienza ahora la reunión de la Mesa Local de Seguimiento contra la Violencia de Género, que como decimos, llega a su edición número 52. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias, Isabel Cintado, por atendernos esta mañana. Y recordamos que son muchas las actividades que se están haciendo con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre. Y seguimos con temas sociales, porque la asociación Avance Positivo acaba de tomar el testigo, el relevo, de la asociación Concordia Antisida. Acaban de recibir un local en San Pedro Alcántara y queríamos conocer cuáles son las líneas que van a seguir. Pues José Luis Prada es su presidente. José Luis, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, hacía mucha falta, se quedaba, podemos decir, esta población huérfana, ¿no? Absolutamente, sí. Absolutamente. Había un servicio que se estaba dando. Bueno, sabe todo el mundo que la sanidad pública llega hasta donde llega y que las ONGs hacen una actividad absolutamente complementaria en este campo como en otros. Y tenemos muchos ejemplos en la zona de ONGs que trabajan de una forma fantástica, complementando la actividad sanitaria pública. Y este era un caso más. Entonces, cuando desaparece la ONG previa, pues lo que mejor define la situación es la orfandad. Nos quedamos huérfanos, sí. Y esta asociación, pues, destina sus recursos a pacientes con SIDA, pero no solo, también otras patologías. Bueno, teniendo en cuenta la evolución del SIDA, de la infección por el VIH, por ser más exactos en las últimas décadas, dejamos abierta la posibilidad a que en un momento dado pudiéramos echar una mano en otras patologías. Pero, fundamentalmente, la asociación se va a dedicar al VIH. Nos da la sensación de que es una enfermedad que tiene curación, de hecho, la tiene a través de tratamientos, pero todavía sigue siendo una enfermedad que tiene muchísimos casos. Sí, o sea, desde el punto de vista individual de cada paciente, pues, absolutamente un mensaje esperanzador, tiene un tratamiento que convierte el problema en un problema crónico que te va a obligar a tomar una medicación hasta que no tengamos una solución definitiva. Pero desde el punto de vista epidemiológico, ahora que la audiencia está tan informada sobre aspectos de epidemiología, pues sí tenemos un problema. Pero es una enfermedad infecciosa y es una enfermedad cuyo objetivo a nivel global debería de ser la erradicación o por lo menos el control. Y a fecha de hoy el control no es que sea alarmante, pero no es óptimo. O sea, tenemos más casos de los que deberíamos de tener, sobre todo a nivel global. A nivel nacional no estamos tan mal, pero todavía hay un margen de mejora importante. ¿A nivel local estamos peor que la media? A nivel de la media nuestra población es una población muy especial, porque es una población donde hay continuamente mucha interacción, mucho intercambio con otras comunidades, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y eso desde el punto de vista epidemiológico nos confiere una cierta peculiaridad. Entonces estamos un poquito por encima de la media. ¿Y a qué se debe? ¿Hemos perdido el miedo? ¿Pensamos que no es una enfermedad que acaba mal? Probablemente esa sea la cuestión. Estamos viendo cómo el miedo, entre comillas, es un factor importante a la hora de controlar una enfermedad infecciosa. Y en cierta forma el VIH desapareció de los medios de comunicación. Cuando yo les recuerdo todo el tema mediático, cuando determinados actores y demás hacían campaña. O sea, prácticamente estaba en nuestras mesas del teledicón o el telediario, pues si no a diario, casi a diario. Y hoy ha desaparecido. Es que no se habla en absoluto. La razón es que hay un tratamiento. A Dios gracias. O sea, quiero decir que lo que es bueno para una cosa, pues ha tenido un cierto impacto en que, como bien dice, pues no se hable. Y sigue ahí, sigue ahí. Lo cierto es que sigue ahí y que la labor de prevención debería de seguir siendo una prioridad, tanto para las autoridades como a nivel social. Lleváis trabajando desde el verano. Acabáis de recibir un local en San Pedro de Alcántara por parte del ayuntamiento. ¿Cómo ha sido el arranque de la actividad? El arranque ha sido duro porque nos hemos encontrado con los típicos, pero bueno, nadie dijo que fuese fácil. ¿Pero duro en qué sentido? Bueno, pues todo el trámite burocrático ha sido un poquito más lento de lo que esperábamos. También es verdad que se nos ha cruzado el verano y la pandemia, que es un problema a la hora de mover cualquier papel y tal. Después hemos tenido mucha colaboración del ayuntamiento, hay que decirlo, la cesión del local fue prácticamente automática. La toma de posesión del local es lo que tuvo que esperar tener todo el trámite burocrático en regla, pero la respuesta del ayuntamiento fue automática en cuanto a que se le presentó el problema, pues nos buscaron la Concejalía de Bienestar Social, de Asuntos Sociales, nos buscó enseguida un local donde poder empezar y ahí estamos. ¿A cuántos pacientes estáis atendiendo ahora y familiares también, que se engloba al final a todo el conjunto? La población diana de la actividad de la asociación es muy amplia y es muy difícil dar un dato, pero basta decir que tenemos más de mil pacientes con infección en nuestra área de influencia. ¿En el área hasta dónde llega? El área de influencia nuestra va desde el campo de Giraltar hasta Benalmádena, pero aquí tampoco existen unas fronteras muy delimitadas. Hay que tener en cuenta que hay muchas personas que por motivos de trabajo o simplemente por motivos de intimidad prefieren que se le atienda en una zona diferente y nunca se dice que no. Entonces, atendemos a pacientes del campo de Giraltar como atendemos a pacientes de Málaga o como atendemos a pacientes de la serranía. Y el hecho de estar atendido en el Hospital Costa del Sol ya lo convierten de alguna manera también en susceptibles de ser atendido por la ONG, que colabora con nosotros. Entonces, hablamos de mil personas y sus familias, porque también las familias... Son muchos. Son muchos, pero después tenemos el tema de la prevención. La prevención es sobre las personas sanas, con lo cual ahí multiplicamos exponencialmente el número de personas con las que hay que interactuar. Pero entendiendo que va por un tema muy concreto y es probablemente la labor más encomiable, más bonita de la ONG, es el acompañamiento a personas que están en riesgo de exclusión social. Y bueno, ahí podremos estar en torno a... De forma directa y muy dependiente de nosotros hay 30 personas, pero si incluimos a las que no con tanta dependencia, pero sí utilizan el recurso del acompañamiento, estaremos en torno al centenar. Porque hasta ahí es donde llegáis vosotros principalmente, a diferencia de la seguridad social. Sí, bueno, en ese sentido yo como médico también de la unidad de medicina interna, de la consulta de atención al paciente con infección por VIH, te puedo decir que nosotros llegamos hasta donde es la dispensación de los controles periódicos, la dispensación del fármaco y la atención a los problemas infecciosos que pudieran desarrollarse. Ahora también vamos a empezar a estar involucrados en una actividad preventiva, que es el tratamiento preventivo, que se está poniendo en estas fechas, se está poniendo en marcha, pero hasta ahí llegamos. No podemos salir fuera a hacer actividad preventiva, porque nuestro ámbito de actuación es el centro hospitalario, y sobre todo el tema social del acompañamiento a los pacientes en exclusión social, y un tema muy importante, que también es sobre la que... sobre la que el que trabaja también la ONG, es el apoyo psicológico, ¿no? Pasa igual, es muy parecido a lo que ofrecen otras ONGs que son auténticamente, vamos, que son maravillosas, ¿no? Por la labor que desempeñan con otro tipo de pacientes, por ejemplo con los pacientes oncológicos, la Asociación Española contra el Cáncer o CUDECA, ¿no? Ese apoyo psicológico, pues nosotros tenemos más problemas, tenemos nuestro equipo de salud mental, nos pueden echar una mano puntualmente, pero para un apoyo sistemático a pacientes, familiares y demás, el recurso del psicólogo de la ONG es muy valioso, es muy valioso, como digo, tanto en el tema del VIH como por ejemplo en el tema del cáncer. ¿Cuál está siendo el perfil, tipo, podemos decir, del paciente actualmente? Bueno, el perfil ha cambiado mucho, ¿no? Yo llevo más de 30 años atendiendo a este problema y realmente lo que hay ahora no tiene nada que ver con lo que había hace 30 años, ¿no? Porque ha cambiado la forma, la vía de contagio predominante, ¿no? La vía de contagio predominante hace 30 años era el compartir jeringuillas en el consumo de tóxicos por vía intravenosa y daba lugar a un perfil de paciente que no es el que tenemos ahora donde la transmisión es esencialmente sexual. Entonces es completamente distinto. Hoy prácticamente, siempre hemos dicho que puede afectar a cualquiera. Los que nos hemos dedicado a esto siempre hemos sido muy enemigos de la etiqueta porque es verdad que aunque haya un perfil predominante, pero sí nos encontramos a cualquier tipo de... Pero hoy eso todavía vale más. Realmente puede afectar a cualquiera porque la vía es una vía de contagio sexual y comparte la misma vía que cualquier otra enfermedad de transmisión sexual que sabemos que puede afectar a cualquier persona. ¿Qué actividades vais a poner en marcha tradicionalmente? Bueno, Concordia Antisida hacía eventos, ¿no? Para recaudar fondos que era también otra fuente importante de financiación. Yo no sé si vais a seguir un poco en esa línea. No nos queda otra. Las administraciones van a ayudar, evidentemente, y concursaremos a todas las ayudas a las que podemos concursar, pero aún así es necesario realizar algún tipo de actividad. Y en eso estamos. Estamos ahora mismo recabando apoyos y desde aquí hago un llamamiento a los antiguos colaboradores de Concordia o a quien quiera echar una mano. Tenemos la necesidad de establecer distinto, probablemente algún evento o alguna actividad que nos suponga... Este año ya vamos un poco tarde al Día Mundial del SIDA, pero habrá que trabajar en esa línea. Y, bueno, eso a nivel de recaudar fondos, a nivel de trabajo, pues las líneas fundamentales son, como he comentado antes, el acompañamiento a los pacientes en riesgo de exclusión social y hay quien piense, bueno, pero cómo... Es que cuando tienes que acudir al hospital una media de ocho veces al año y no tienes recursos, es un problema. Es un problema. Y ahí es donde Avance Positivo va a hacer una labor que no se puede hacer desde ningún otro organismo. También el tema del apoyo psicológico y después es muy importante el acudir a los centros educativos a dar charlas de prevención. Eso es una labor que también tradicionalmente han desarrollado los voluntarios. Y otro... Y para eso, habitualmente, se optó por hacerlo en lo que podíamos denominar zonas de marcha, ¿no? Zonas donde hay mucha juventud o donde, bueno, pues, pensamos que tradicionalmente puede ser una zona donde, en un momento dado, sea interesante, ¿no? Y era una actividad que, además, de la que se sacaba mucho rendimiento porque se diagnosticaban algunos pacientes. Y es importante, ¿no? Se hace aquí, se hace en muchos sitios. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que trabajar en distintas líneas, sobre todo de prevención, como digo, de diagnóstico precoz. Es fundamental el diagnóstico precoz. Piense que casi el 70% de los casos nuevos que tenemos se producen a partir de personas que contagian sin saber que tienen el virus. Y que se estima que por cada tres personas que conocemos que tienen el virus, hay una que no sabe que lo tiene y sigue infectando, ¿no? Entonces, esa labor es muy importante. Y después, colaborar, como digo, antes lo he comentado de pasada, en el hospital estamos intentando comenzar con la terapia preexposición y también hay un interés por parte de nuestra asociación en colaborar en este tema. La terapia preexposición consiste en tratar puntualmente a personas que entiendan que por su estilo de vida están sometidos a ese riesgo, no tienen mucho riesgo. Nosotros siempre vamos a recomendar el preservativo, evidentemente, en la forma más barata, con menos efectos secundarios y más fácil. Pero hay situaciones o personas que no van a usar el preservativo. Entonces, en esa situación, tenemos la posibilidad de utilizar un tratamiento que es efectivo. Pues José Luis Prada, muchas gracias y suerte en este reto. Gracias. Gracias. Nos vamos a marchar ahora unos minutitos a publicidad y enseguida volvemos. Hasta ahora.